Mi nombre es Kepler, 452b, conocido como Tierra 2, si soy yo, puedo estar habitado en la zona Goldilocks Mientras orbito una estrella que es como el sol, a una distancia de 1402 años Usé estoy del sistema solar donde estás tú, hoy fui descubierto por el telescopio espacial Kepler El 23 de julio del 2015 es lo que yo sé, un estudio en el 2018 por Fergal Mulally Dice que no está probado que yo exista aún, pero si yo sí existo, seré potencialmente la primera super tierra rocosa que han visto Si la vida existe en mí, sería gracias a la órbita alrededor de mi sol, sería esa la razón Orbito en una zona llamada zona Goldilocks, es una zona habitable de la estrella que sigo Mi nombre es Kepler, 452b, conocido como Tierra 2, si soy yo, puedo estar habitado en la zona Goldilocks Mientras orbito una estrella que es como el sol, tengo una masa probable 5 veces la de la tierra Aunque eso es un estimado que todavía no se ha probado, debo tener varios volcanes activos por mi gran masa y densidad Por eso son ocasionados, tengo una órbita de 385 días, que son 20 más que en la tierra, yo diría La estrella que orbito se llama Kepler-452, es la estrella como el sol a la que estoy unido yo Algún día podrías venir aquí y descubrirme a mí, pero por ahora soy una roca super tierra, si Mi nombre es Kepler, 452b, conocido como Tierra 2, si soy yo, puedo estar habitado en la zona Goldilocks Mientras orbito una estrella que es como el sol Mi nombre es Kepler, 452b, conocido como Tierra 2, si soy yo, puedo estar habitado en la zona Goldilocks Mientras orbito una estrella que es como el sol Mi nombre es Kepler, 452b, conocido como Tierra 2, si soy yo, puedo estar habitado en la zona Goldilocks Mientras orbito una estrella que es como el sol Mi nombre es Kepler, 452b, conocido como Tierra 2, si soy yo, puedo estar habitado en la zona Goldilocks Mi nombre es Kepler, 452b, conocido como Tierra 2, si soy yo, puedo estar habitado en la zona Goldilocks